Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de proyectos PHP y MySQL que sigues a través de www.videoguiontutoriales.net Entonces, estábamos trabajando con nuestro formulario Ya lo habíamos dejado adelantado en lo que tiene que ver con la estructura básica Vamos a revisar aquí algo que estuve viendo, el funciona contacto, nuestros libros, servicios, quienes somos Ve que aquí cambia, contacto, nuestros libros, servicios, quienes somos Pero acá en el inicio, ve que me está poniendo acá la sombrita del sidebar Que no debería Entonces, esto es debido a un div que está repetido Vámonos aquí a estilos Y El div que contiene a sidebar se llama contenido Es probable que tengamos a contenido doble Contenido Buscamos Ahí tenemos un contenido Y ahí tenemos otro Esa es la causa del problema Pero, como este último contenido Tiene varias páginas Entonces, nos es más fácil corregir este contenido de aquí Vamos a llamarlo a este content Guardamos Y vamos a llamar al footer Ah bueno, aquí en el footer Lo que hay es Un comentario De todas maneras Guardamos Y en el header Seguí cambiar Contenido aquí abajo Exacto Aquí está Content Guardamos Se ve que incluso estaba dando un mensaje de advertencia allí Vamos a cerrar header y footer Vamos nuevamente acá Refrescamos Pasamos Pasamos por cada una de las opciones Llegamos a inicio Y resuelto el problema Perfecto Centrémonos entonces Los esfuerzos en trabajar con Contacto Y el formulario Vamos entonces acá A trabajar Con un Fieldset Fieldset Aquí dentro Vamos a colocar todos los campos Luego Indentado Un legend 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 Aquí colocamos lo siguiente Contactenos Recuerdate que A partir del video pasado Estamos trabajando con acentos A continuación Vamos a colocar Un label Debajo del label Un span Que nos permita El nombre de la persona Nombres Vamos a colocar el nombre Acá le colocamos Un input Type Tipo texto Y name Igual Nombre Cierro Cierro mi input Type Y cierro aquí El label Entonces esto lo voy a colocar Nombre Correo Aquí lo cambiamos De una vez Correo Pegamos El otro va a tener Teléfono 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 aquí Sin acento En nombre del campo Asunto y mensaje Asunto 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 Y mensaje Acá Vamos a colocarnos acá Para pegar Muy bien Mensaje Pero esto no va a ser Un Input Type Text Sino vamos a colocarle Un Text Area Text Area De nombre Nombre De name Nombre Y cerramos acá El Text Area Por último Vamos a colocar aquí Un Input Type Submit Name Enviar Value Enviar Y por último Class Que lo vamos a utilizar Para formatear El botón BTN Guión Bajo Contacto Terminamos acá Con la estructura básica De nuestro formulario Guardamos Bueno Vamos a probar Y Sale cualquier cosa ¿Verdad? Contactenos Nombre Ve que el Fieldset Sale con su título Contactenos Nosotros podemos quitarle Este borde Eso lo vamos a formatear Poco a poco Antes de El formulario Vamos a colocar Un párrafo Cualquier párrafo Que tengamos por acá Por Header Tenemos párrafo Creo que si Déjame ver Header Header No Header No tenemos párrafo Tenemos párrafo Es en la parte interna Que es Inicio Vamos a cerrar Header Aquí tenemos párrafo Vamos a hacer algo aquí Nos copiamos Estas tres líneas Cerramos Cerramos Nos vamos aquí Y colocamos ese párrafo Después De H2 Etiqueta P Pegamos Y cerramos con Slash P Muy bien Guardamos La idea de esto Es ver Una leyenda Exacto Antes de El formulario Unas instrucciones Bueno Lo que nos queda Entonces es Comenzar a formatear Para ello Nos vamos a Los estilos Lo primero que vamos a Formatear Es el Form El formulario Vamos a utilizar Esta de aquí arriba Porque esta en Página Pero Form Las propiedades Por acá tenemos Un width De Déjame revisar 570 En página Vamos a colocarle aquí Un width De 500 Píxeles Y un Padding De 10 Píxeles Un background De El mismo Color de Arriba El mismo Grisecito De Arriba F4 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 Del Block Quote Un Margin De Cero Auto Y Un Display Block Guardamos Y Visualizamos Allí tenemos Nuestro Formulario Casi Centrado Pero Está Muy Pegadito Acá Abajo Vamos A Colocarle En vez de Margin Cero Margin 10 Píxeles Guardamos Y Vamos a Revisar Ahí Está Menos Centrado Pero Está Más Despegadito Aquí Abajo Bien Provisionalmente Vamos a Dejarlo Así Porque Vamos a Tirar El Formulario Hacia Abajo Vamos A Trabajar Con El Field Set Para Quitarle El Borde Entonces Tomo Voy a Quitar El Borde Nada Mas Llamo A Field Set Y Le Digo Acá Border Cero Guardo Voy a Visualizar Y No Tenemos Borde Vamos Entonces Con El Legend Que Es Contactenos Ya Eso Es Una Letra Cierto Entonces Necesito Unas Cuantas Propiedades Legend Vamos A Colocarle Un Font De 20 Pixeles Taoma Colocarle Un Text Transform Upper Case Colocarle Un Text Shadow De Un Pixel Un Pixel Tres Pixeles Y Numeral 3 3 3 Y El Color Azul El 069 Guardamos Y Visualizamos Vamos a quitarnos Aquí De Contactenos Ahí Esta Contactenos Entonces Vamos Por ultimo Porque Ya despues Nos quedaria Los campos Nos quedaria El Span El Input Y El Boton Vamos Vamos a Cominar Nuestro Video Formateando Lo Que Corresponde Al Label Vamos A traernos Esto Porque Es Muy Parecido Pero Aquí Seria Label Me Lleve La Llavecita Para Que Nos Ubiquemos Acá Un Momentico Primero El Form Después El Field Set El Legend Y Luego Viene El Label Entonces El Label Le Debe Dar Un Aspecto Mejor A Este Formulario Vamos A colocarlo En 16 Pixeles Y Vamos A cambiar La fuente A Georgia Vamos A dejarle El Text Shadow El Color Vamos A colocárselo En 333 Y La Sombra En 666 Aquí Vamos A cortarle A Un Pixel Vamos A colocar Lo Que Lo Ponga Un Display Block Visualizamos Ok Ahí Entonces Estamos Ya Bajamos Los Títulos De Cada Campo Vamos A colocar Lo Siguiente Una Separación Aquí Un Margin De 10 Pixeles Arriba Abajo Cero Derecha Izquierda Y Vamos A colocarle Aquí Un Font White Bold Aquí Abajo Font White Bold Guardamos Debería despegarse más Exacto Y verse mejor Con la letra negrita Bueno Vamos a Darle a esto Un aspecto Bastante Profesional A partir Del video Número 41 De esta serie Un abrazo Y hasta entonces Postes